Hola, bienvenidos a mi chavales del día de hoy, ¿qué estamos haciendo Camini? Estamos yendo a... San Diego, sí chavales, el día de hoy estamos yendo a San Diego chavales, un viaje de hermanos vamos a hacer esto chavales, vamos a ver chavales, vamos a ver qué tal ¿Dónde está San Diego? Y bueno, San Diego, ¿dónde está? Está en el sur de California, justo en la frontera de México con Tijuana, la ciudad de Tijuana chavales Así que chavales, vamos a ver chavales y vamos a ver qué tal, ¿no? Dale, vamos ¡Vamos! 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 ¡Esto fue no malo! bueno chavales acá está acá está la cama hay dos camas a ver si acá como está ya puse friends acá y bueno acá te dan para café y todo bastante bueno vamos a acomodar un closet ahí camilla puso todas sus cosas yo mira mira qué simples somos los hombres compara este bolso acá con y cami con ese tampoco tampoco no ganamos la copa todavía acá es el baño raro este baño que está todo abierto y es porque tiene todo cerrado bueno así que no hay nada ahí ahí gastamos así y saca y cami montas el sol qué lindo para chavales acá está mira que lindo que lindo esta esta bastante lindo chavales aca gracias nos vamos a ver que tal esta? pero lindo no cami? muy lindo chavales aca estoy con camila explorando explorando aca esta muy lindo aca san diego cami como estas? bien quieres ir aca por ahí? vamos vamos ah mira el aeropuerto está ahí hola Sebi hola gente como estas? san diego san diego si, estas en san diego es real peligroso estan ahi chavales literalmente porque te van a estirar y ya esta si capu mira esta aca no mas esta aca no mas esta aca no mas asi que es y aqui estan la ciudad mira que linda ciudad esta aca esta aca el barco dependiendo de esta camila donde foto el barco no a mi este lugar lindo y aca esta la ciudad de san diego casi va a decir san francisco el downtown de san diego estamos en Little Italy no sebi si, en Little Italy esta aca la bandera de itali esta aca en san diego chavales esta aca en san diego esta aca chavales aca esta hermoso Hola aca, a ver si. 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 Hola. Como me llamo? No me llamo Cami, como me llamo? No se. La vieja? No se que dijo la vieja. Pero aca esta. Nada que verlo, ya te digo Camila. No me llamo Cami. A ver, aca vemos esto para las viejas o los viejos, no se. A ver si. A ver si, a ver si yo me agarro una pizza. Aca, sabes que vas a agarrar? No estoy segura, voy a mirar. Quizás una pizza para una pizza en el oven. Pero una pizza en el oven. ¡Mmm! ¡Mmm! Chavales, llego. Mira, yo me pedi de... Capricio. Sebi, peperonio. Peperonio, bastante aburrido el pibe, viste? Vamos a probar y vamos a decir, en el scale de 1 por time, no? Dale, si. ¿Quién va primero? Vos. Yo voy primero. No. Los hombres van primero. Dale Camila. No, después, después. Voy a agua, no se va a morir. A ver, dale Sebi, que te parece? A ver si. A ver si. A ver si. A ver si. A ustedes saben que a mi me encanta, me encanta. Un poco el merdo para los cubiertos. Cheese, cheese. 2000 pesos. Yo si a mi me agarra la pizza pero bueno. Dale. Ay, que linda que es. Un poco más tarde. A ver si. Un poco más tarde. 10 horas tarde. A ver. En Little Italy, San Diego, a ver. Wow, el queso, a ver. Caliente, ¿no? ¿Qué tiene? ¡Ay, qué feo!